hola este es neri otra vez este quería decirle verdad porque como ya yo le había hablado de esto verdad si se acuerdan en mi vídeo de ayer este quería decir que a lo mejor mucha gente se están preguntando porque yo me digo me llamo neri pero pongo en mi página nereida lo que pasa que es la forma corta decir nereida y me gusta más la verdad neri pero eso es verdad para que sepan pues y tiene y mi retrato que está ahí esa soy yo es que soy un poquito tímida sólo me gusta estar saliendo así pero el retrato que está ahí soy yo misma este quería decir la que estuvimos hablando anoche de esto de la del líquido que yo tenía aquí que tú lo puedes abrir le echas una gota a medio galón dos gotas no te la queman si te sobrepasas verdad todo esto que estuvimos hablando anoche fue esto lo que se llama hay que acercar el nombre para que ustedes lo puedan ver se llama super drive y dice extra life está esto es un galón que me lo regalaron porque la persona que se frustró sembrando porque todo aquella y que sembraba se le moría y no te dice que nunca ha tenido mano para sembrar y entonces ella dice pues no lo quería botar y me lo regaló naturalmente no voy a decir que no lo agarre y encuentro que es muy bueno si tú sigues las instrucciones no le vas a poner el medio pote o algo así pero si tú sigues las instrucciones en medio una gotita por medio galón que se yo tú sabes si te echas un poquito más pues no te va a hacer nada yo a veces le echaba hasta 33 por medio galón y con eso tú agua este le echas una vez a la semana o dos veces a la semana y las matas se ponen bonitas también quería decirles de que tengo esto la tangerina si puedes ver si lo puedes ver aquí está tristona pues qué pasa como todo mundo que es de aquí de puerto rico sabe que llueve mucho últimamente esa lluvia 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 hoy mismo está lloviendo pues entonces estas matitas que son chiquitas pues como que se verdad y si no son de mucha lluvia pues se va muriendo y eso es lo que le está pasando a mi matita de tangerina le corte le corte el verdad lo que todo lo que estaba dañado se los recortes le corte par de hojas y a ver si metiéndolo adentro otra vez porque cuando lo tenía adentro estaba bello me dio con echarlo para afuera y pues se puso tristones así así que me lo traje para atrás a ver si la puedo salvar como hago con muchas matas verdad entonces si tú miras aquí se limpia mi mesita casi todo lo saqué para afuera porque pues tengo el proyecto de ayer que es la que voy a poner ahora ahí que fue lo de los algodones así que yo le digo a mi gente este aquí tú puedes sembrar donde quieras mira ahora mismo mira este es el balcón ahí yo puse una maderita está aguantada ahí y esa maderita naturalmente no lo voy a poner una cosa bien fuerte pero se puede poner cositas y ayuda para mi condición de impedida pues se me hace más fácil ir ahí y bregar con mis matas echarle agua y todo eso así que yo creo que a ver la persona tenemos que sembrar a puerto rico porque necesitamos eso y si quieren ver un poquito para ya vez una mata de plátano esa mata de plátano lo lo sembró mi hijo que encuentro que está bello verdad tengo los aguacates que pienso ponerlo al frente en un tiesto espero que se dé ahí ver a los aguacates para que entonces no crezca mucho porque tengo dos y entonces otro lo voy a sembrar espero que ver a que les guste mi vídeo si les gusta por favor darle like y suscríbase pues es todo lo quiero mucho dios los bendiga a todos y hasta el próximo tiempo